Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí mi compañera María Jesús y yo, que soy Begoña, que pertenecemos a la Asociación de Esquelosis Múltiple de Leganés. Bueno, a la Delegación de Madrid en Leganés de la Asociación de Madrid. Somos una asociación de ayuda mutua. Lo primero que quería comentarles es que, ¿dónde estamos? Estamos en el Hotel de Asociaciones Ramiro de Maestu, en la calle Mayorazgo número 25, despacho número 3. También, si quieren ponerse en contacto con nosotros, a través de nuestro correo electrónico, esquelosismúltiple.leganés, arroba hotmail.es. Lo primero que les quería comentar para las personas que tienen la suerte de no conocer lo que es esta enfermedad, pues es una enfermedad del sistema nervioso, del cerebro y la médula espinal, es degenerativa y consiste en que los impulsos nerviosos que van desde el cerebro y de la médula espinal a las distintas partes del cuerpo, pues se ven afectados y puede haber desde síntomas muy leves, como una pequeña pérdida de sensibilidad, hasta cosas cuando la enfermedad está más avanzada, pues perder la movilidad o la fuerza en los miembros, en las piernas, en los brazos, pérdida de la visión, dificultad para el habla, para la dilución, incontinencia urinaria. Son muchísimos los problemas que puede acarrear esta enfermedad y, precisamente por eso, y ante la demanda de la cantidad de personas que hay en nuestra localidad con esclerosis múltiple, allá por el año 2006 se creó esta asociación, que es una asociación de ayuda mutua, que intentamos fomentar la autonomía personal, intentamos que las personas se sientan mejor, que ayuda psicológica, a través de una serie de medios que tenemos, tenemos una ayuda psicológica, una psicóloga que nos ayuda, fisioterapia, reflexología podal, tenemos la colaboración de una asociación de voluntarios de Manos Solidarias en Zazaquemada, a la que aprovecho desde aquí para mandar un saludo y nuestro agradecimiento, que porque siempre podemos contar con ellos. Quería hablarles de las actividades que realizamos a lo largo del año, se hacen mesas informativas, como por ejemplo en el Día Nacional o el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. Esta mañana han estado nuestra presidenta y nuestra vicepresidenta en la Pelló agradeciendo una subvención que han concedido a la asociación. También intentamos organizar actuaciones benéficas, participamos en actos como este o en la Semana de la Discapacidad. Pero vamos, lo más importante, yo creo que lo más importante a recalcar es que la persona que llegue a nuestra asociación se va a encontrar con un grupo humano fantástico, donde se le van a abrir los brazos, donde va a encontrar persona, ayuda, información con personas que tienen los mismos problemas que él, la misma enfermedad, las mismas dolencias, las mismas preocupaciones, las mismas incertidumbres. Creo que eso es lo más importante. La humanidad, sí, exactamente. Y yo creo que para terminar simplemente quería reproducir, para no extenderme mucho, una frase que me dijo una compañera que ha llegado hace poquito a nuestra asociación. Ella llegó muy decaída, muy negativa y entonces me dijo que nunca creía que estando como estoy podría sentirme tan bien como me siento. Y eso es trabajo de la asociación. Creo que esto resume todo lo que he dicho, que es el objetivo de esta asociación y la razón de ser. Muchas gracias.